¿Qué onda verdecitos? ¿Cómo están? Aquí el día de hoy voy a calificar los diseños de Mate aparecidos en Cars Aventuras en el Camino. Antes debo avisar de que es solo mi opinión. Si ustedes tienen otra opinión, su comentario es bienvenido. Como sea, empecemos. Este es el diseño clásico de Mate. No cuenta el diseño de Cars 2 porque solamente lo único que cambió fue la abolladura que ya no tiene. Este diseño como que no es tan llamativo a mi parecer porque es el mismo diseño clásico que el de la película 1. Pero aún así, Mate se ve bien chido en este diseño, pero no va a altos puestos. Así que lo dejo en este puesto. Este es el diseño de Mate Presidente. Este diseño nunca lo entendí en Cars Aventuras en el Camino porque jamás vi la serie que solamente está puesta en Disney+. Pero este diseño casi no me convence porque este es una combinación entre el Mate Joven y el Mate Actual. Solamente a lo que pienso del Mate Joven pues está recoloreado y el Mate Actual es que le falta el capó y la luz izquierda. Lo único que cambió solamente fue el color del personaje nada más. Para hacerlo un toque de presidente que jamás entendí en la serie. Así que solamente a esto lo llamamos un recoloreado nomás. Que solamente se queda en este puesto. Este es un diseño de Mate Cavernícola. ¡Un momento! ¿Por qué carajos diseñaron autos como cavernícolas? ¡Están reescribiendo la historia! Como sea, es bastante extraño de que hayan autos cavernícolas. Pero este diseño de Mate como que está hecho de roca. Y no entiendo por qué han puesto esa cosa encima de los ojos de Mate y McQueen para asemejar a un cavernícola. De hecho es bastante exagerado. Y ese gancho que tiene Mate parece ser hecho de piedra. No sé cómo Mate logra aguantar eso. Ya que vimos en Cars Aventuras en el Camino que Mate Cavernícola logró hacer girar ese gancho de piedra. Que era bastante pesado sin ningún problema. Es bastante extraño a mi parecer. Este diseño está... Está chido, pero... Lo repito otra vez. ¡Están reescribiendo la historia! Pero aún no sé si se queda en este puesto. Este es un diseño de camuflaje de Mate. Esto lo vimos en Cars Aventuras en el Camino. Lo cual... Este diseño jamás lo entendí. Aunque vi un poquito del episodio como un pequeño adelanto. Pero no entendí qué significa ese traje. Pues... Parece un traje de camuflaje de guardabosques a mi parecer. Cuando encontraron a Ivy, creo. Pero este diseño de Mate... No está algo confuso. Pero está en este puesto porque está bastante chido. De verdad, porque... Mate jamás había utilizado este diseño. Y de verdad me encanta. Y este diseño de Mate es el último que vamos a mencionar porque ese es el último que hemos visto en Cars Aventuras en el Camino. Que es un diseño desértico. Este apareció en la cosa de la guerra de los autos. En una escena de Cars Aventuras en el Camino. En un episodio que no me acuerdo el nombre. Pero... Este diseño de Mate se ve bastante chido. Ya que se ve más rudo de lo que ya es. Pero no supera al Rayo McQueen en este tipo de diseños. Pero aún así se ve... Se ve genial este diseño. Tanto que lo voy a dejar en este puesto. Y aquí se acaba el video de analizando los diseños de Mate en Cars Aventuras en el Camino. Yo me largo de acá. Se lavan la cola. Hasta la próxima, verdecitos. Cuídense. Y me voy a alimentar a mi waifu. Chao.